Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, nuevamente estoy con ustedes. Estoy haciendo cebolla, entonces voy a preparar arroz restante, pero puse mi cebolla así, bien dorada, bien dorada, ¿cómo se llama? Bien asada o bien doradita. Entonces voy a agregar chile pimienta al gusto, al gusto, amigas y amigos, espero que estén bien, espero que lo está pasando mejor con la familia. Estoy aquí mandando su saludito allá, aquí o allá, aquí en Miami, Florida. Bueno, así la voy a hacer. Voy agregando el arroz así, de esta manera. Pongo el arroz restante, a ver, vamos a ver por acá. Bueno, así. Bueno, toda ya está limpia, toda ya está limpia, entonces voy a agregar mi arroz. Bueno, a ver si pueden ver aquí, ya creo que estoy de mi arroz. Es arroz blanco restante, la voy a agregar un poquito más de aceite. Tres huevos, como pueden ver. Voy a agregar tres huevos, y listo. Sin carne la voy a preparar, sin carne. Bueno. Bueno, vamos a agregar otro poquito de aceite, se nos olvidó. Bueno, aquí. Y luego la voy a revolver todas. Y le voy a agregar cilantro. Cilantro. Si tiene arroz restante, blanco o arroz amarillo. Lo pueden hacer así, para no botarlas. Entonces la voy moviendo. No hay que echar agua, solamente con el aceite. Y la vamos a mover hasta que se ponga a cocer nuestro cilantro. Y los huevos también. Y la voy a disfrutar con unas tortillas tostaditas, como pueden ver. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver, así me quedo mi arroz blanco, nada más con vegetales, cilantro, chile, pimienta y cebolla. Sin carne. Si lo prefieres hacerlo con carne, lo puede hacer. Y pero yo a mi gusto, a mi manera, aquí tengo salsa de tomate. Y así la voy a acompañar mi arroz sin carne. Espero que le guste. Espero que lo puede preparar en casa con la familia, disfrutar con la familia. Así. Y así me quedo mi arroz. Espero que le hayan gustado. Compartan y suscríbanse. Como cocinar con Mary Pérez. Este es mi desayuno el día de hoy. Como pueden ver, así voy disfrutando mi desayuno, amigas y amigos. Espero que le hayan gustado. Compartan. Suscríbanse a mi canal para que YouTube puede mandar la notificación. Suscríbanse y toca la campanita para que cada video que yo suba, llegue a la notificación en su teléfono. Espero que le hayan gustado. Compartan. Suscríbanse si aún no están suscritos. Y prepara su arroz así de esta manera. Si tienen camarón, pollo o de arroz, pues también puede hacer su arroz como la mía. Espero que le hayan gustado. Es una comida muy rápida para no perdonar nuestro arroz restante. Nos vemos en un próximo video, amigas y amigos. ¡Gracias!